Hola, muy buenas. Bienvenidos a Surviving Mars con el Green Planet DLC. Estamos próximos a conseguir todos los hitos de la terraformación. Esto está listo para despegar, así que lo vamos a hacer volver. Recuerden que tenemos un cohete menos. Uno de los cohetes lo hicimos estrellar para que se genere ese espejo gigantesco. Y el otro está volviendo del proyecto especial Creación de Nubes. Recompensa de turismo. Turistas más que parten uno. Se completó el proyecto. Y tenemos una cúpula sin soporte vital que es esta. Es la megacúpula terraria. Pero que va a llegar con el soporte en cuanto construyan estos brazos. Rubutulos, ¿cómo estás? Bienvenido hermano al canal. Y realmente creo que por ahora somos los dos únicos. Así que, bueno, buena compañía. Buena compañía. Recuerden que estamos grabando esta serie en Twitch todas las tardes. Los invito a pasar por esta plataforma violeta. Y bueno, luego lo resubimos un poquito editadito todo para YouTube. Rubut, Rubutulos. Ahora nos está siguiendo. Gracias por el follow, hermano. Acá en el pechaco te llevo, por supuesto. Estaba pensando, en realidad, como estas cúpulas, esta la gigantesca y esta que también es bastante grande, han quedado un poquito lejos. Pensaba en construir una cúpula aquí en el medio. Lo que pasa es que no hay tanto espacio. Tendría que ser hasta quizá por aquí. Para poder poner un pasaje con sus respectivas rampas. Mensajero, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al directo. Justo llegaste cuando empezó a llover, ¿eh? No sé. Igual es lluvia buena, ¿eh? Esta ya es lluvia buena. Ya no tenemos más. Vamos a bajar el cohete lo antes posible. Lo bajamos por aquí. El otro se fue a la tierra. Ya recuerden que no tenemos más lluvias tóxicas. Hemos terminado con la terraformación. Estas son solamente lluvias puras que lo que van a hacer es mejorar cada vez y más y más lo que es la calidad de la tierra. Estamos bastante bajos en calidad de la tierra. Es un 10%. Pero este cohete se va a quedar aquí tratando de mejorar todo el tiempo la calidad de la tierra. Y haciendo otros proyectos de terraformación. Por otro lado, por otro lado, ¿podríamos construir un cohete? Lo que pasa es que construir un cohete debe valer una barbaridad de recursos. Y no tenemos tanto. 150, 25 y 50. No sé si es tanto. 150 tenemos. 25 no. Estamos a esta hora perdiendo algo de energía. Igual tenemos suficiente almacenada. Lo que más me preocupa es el agua. ¿Qué es lo que está pasando? Un puesto de seguridad. Hay un extractor de agua que no está funcionando. Vamos a buscarlo. No sé dónde está. Aquí. ¿Por qué? Tiene roca residuada almacenada a las manoplotas y no están viniendo a buscarla. Ya no hay más toxicidad. Terminamos con todo lo tóxico y ahora somos amigos del planeta. Esto realmente es una porquería y el problema es que necesitamos esa agua. Más allá que tenemos reservas, no podemos estar con un déficit tan grande de agua. Vamos a construir algunos drones más. A ver. Aquí. Y vamos a poner por lo menos dos, tres, unos diez drones en cola para poder repartirlos por ahí. Diez drones me parece suficiente. Polímeros también tenemos bastante pocos. Más allá que estamos creando Superavit. En realidad de todo tenemos Superavit excepto de electrónica. Exacto. Excepto de electrónica, todos tenemos Superavit. Y el problema es que en electrónica no tenemos tanta gente trabajando aquí. Vamos a subir un poquitito. Vamos a ponerle unos turnos doblados. Y tenemos las mejoras al mango. Lo que pasa es que aquí no está trabajando casi gente. Tenemos 71 desempleados, aunque no lo crean. La mayoría son sin especialización. Pero ahora estos se van a ir moviendo hacia las cúpulas del medio. Son todos sin especialización. Sí. Sí, 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 sí. Son todos sin especialización. Listo. Se van a ir moviendo las cúpulas del medio porque vamos a empezar aquí a crear muchas cosas. El tema es, estamos perdiendo 21 de agua. Esto es en parte porque esta cúpula está gastando 5 de oxígeno. Así que lo primero que vamos a hacer es construir una torre de cúpula. Un sistema de reciclado de agua en esta cúpula en particular porque esta es la cúpula que quizás más agua consume. Entonces tenemos que evitar, por supuesto, que... O tenemos que mejorar nuestros números. Mientras tratamos de reactivar este extractor de agua. ¿Dónde tenemos nuestro transporte? Anda por aquí. Está dejando roca. Ok, vamos a esperar que la deje. Vamos a hacer otra cosa también. Que en realidad es poner algunos vertederos más por aquí. Tácate, tácate. Y tácate y tácate. Y ahora sí, lo agarramos a este. Venite para acá. Vamos a sacar toda la roca residual que hay en esta zona. Vamos. Esto quedó sin enchufar. No me di cuenta. Vamos a corregirlo. Cable de alimentación. Uf, encima por un micro lugar de esto. Realmente, mala mía. Ahí no se me pasó completamente. ¿Cómo estamos de semillas? Producción de semillas 4, consumo de semillas 17. Acá están los primeros árboles. Lo que les decía. Tenemos árboles en Marte. Está bien. Están en una zona que no es, digamos, todavía demasiado hospitalaria. Porque todo este lugar tiene muy mala calidad de tierra. Pero lentamente, al ir plantando árboles, vamos a ir mejorando. Bueno, esta cúpula ya es habitable. El tema es que tenemos que terminar todos los brazos. Sí o sí. Porque eso lo que va a dar es mayor movilidad a todos los colonos. Y también a los drones que se están paseando por aquí. Y que seguramente van a empezar a ser muchos. Porque esta zona va a tener muchísimas, muchísimas tareas. De hecho, esto también está esperando. Nos falta algo de hormigón. Igual el hormigón venimos bien. Estamos produciendo 87. Menos 12, unos 60. Nos quedan más o menos para nosotros. ¿Cómo va este extractor? Bien. Se está acumulando algo de metal. Eso no está tan bueno. Ya tenemos la mejora 1. Terminada. Vamos a ver cómo está la investigación. Vamos a poner en cola la ingeniería orbital. Ahí estamos. Bueno, y más que decirle. Recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios al respecto. Tanto aquí. Bueno, aquí en Twitch. No se puede dejar comentarios. Pero sí lo pueden hacer en nuestro Discord. O también pueden pasarse por YouTube. Y darle al lugar de comentarios. Este ya levantó 20. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crearle una ruta de transporte. Que es, por ejemplo, que cargue recursos. Roca residual en toda esta zona. Y que la traiga. Esta zona tiene un montón. Que la traiga hasta aquí. Que descargue el recurso en esta zona. Así van. Aquí tenemos tres consumidores de roca residual. Que son los dos procesadores de carbonato. Y además este procesador de roca residual. Que va a generar algo de. Orbigón. La pregunta es. ¿Dónde dejamos este hormigón? Porque aquí no hay. Ningún lugar para dejar hormigón. Vamos a crear un depósito. De hormigón por aquí. Aquí no entra. Aquí sí. Listo. Un almacén de hormigón. Así por lo menos queda cerca. Del lugar donde se está generando. Este está listo. Este es Nefer 1. Lo tenemos aquí. Y vamos a tratar de utilizarlo. Para algún proyecto de terraformación. Esto es derretir los polos. No vamos a perder otro cohete. Evidentemente. Captura asteroides de hielo. Un 5% en agua. ¿Para qué nos va a servir subir el agua? Bueno. Nos va a servir para. Llegar a árboles mezclados sostenibles. Al 75%. Vamos a hacer este. Porque este. El cohete también se pierde. En este sube muy poco. Normalmente no me interesa. Así que. Vamos a enviar expedición. Y entiendo que estamos cerca. También de atmósfera respirable. Al 95% de atmósfera. Vamos a llegar a la atmósfera respirable. Porque el 50% de temperatura. Ya lo hemos logrado. Así que vamos a enviar expedición para aquí. Nefer 1. Que salga en cuanto pueda. Vale. Tiene que cargar todas esas cosas. Bueno. ¿Cómo vamos aquí con las construcciones? Bien. Vamos a poner otra rampa en esta zona. Para que puedan pasar los drones. Lástima que no. Deja construir justo ahí en el medio. Que me gustaría. Porque quedaría totalmente simétrico. Pero bueno. El juego este. En ese sentido. Tiene algunas limitaciones. Que solo deja construir esas diagonales. Medias extrañas. Como estas. Que digamos. Uno no puede hacer como líneas rectas. Es imposible. No hay líneas rectas en este juego. En realidad las líneas rectas. Son solo sobre los bloques. Es una elección de desarrollador. No me voy a meter tampoco con eso. Energía. Estamos a full de energía. De agua estamos bastante bajos. Ahora si está funcionando. El tema es que. Vamos a tener que. Una de dos. O poner más generadores de agua. Porque estamos. Funcionando a tope. Con los que tenemos. Aquí podríamos poner uno. Sí. Vamos a. Vamos a agregar otro ahí. Lo que pasa que me parece caro. No tenemos área de servicio. En esa zona. De. De drones. Y aquí. Aquí tenemos otro controlador. Pero tampoco llega. A ese lugar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a. A crear. Otra área de drones. Por aquí. Para. Poder. Darle. Servicio. Justamente a todo eso. Y de paso. También vamos a. Agarrar. La. Estación de. Digamos. De agua. Anterior. Y así. Podemos. Dar una mano. Con el retiro de escombros. Y demás. Ahí estamos. Lo ponemos por ahí. Estoy pensando. Aquí vamos a necesitar. Pisa de maquinaria. Perdón. Electrónica. Y metal. Que no tenemos. Metal. Sí. Tenemos a. Toneladas. Pero. Electrónica. No tenemos tanto. 41. Estamos produciendo. Pero necesitamos 36. Este cohete. Es un proyecto especial. El otro cohete. Ya llegó. Así que vamos a ir a la tierra. Y vamos a enviar. Algo de electrónica. Que estamos en falta. Vamos a enviar. Algo de polímeros. También. Que están faltando. Y podemos traer. Algo de semillitas. Listo. Lanzamos. Este cohete. Va a ir y venir. Y venir. En forma incansable. Vamos a revisar. Recursos. Faltan. Durarán menos de 3 soles. 6 construcciones. 3 apartamentos. ¿Por qué? Es que necesitan hormigón. Y el problema es que nos estamos comiendo crudo el hormigón. Lo que vamos a hacer también aquí es construir otra hormigonera. En este espacio. Ah. Tampoco llega. Ok. Bueno. Ah. Podemos construir en este lado. Construimos una hormigonera de este lado. Y listo. Extractor de hormigón. Nos damos vuelta. Muy lejos del líder de drones. No pasa nada porque ahora lo vamos a enchufar todo. Y ahora sí venimos con cables de alimentación. A enchufarlo a 220. Listo. Total. Entiendo que va a llegar a transportar. Sí. Puede ir a dejarlo ahí. Así que no hay problema. Aquí se está acumulando de vuelta. Y no entiendo por qué no vienen a... A dejarlo. Pero bueno. Bueno. Lo que les cantaba. Estamos próximos a terminar. Realmente no sé si podamos cerrar este círculo. Que estaba planificado. Porque me parece que nos vamos a quedar... Sin... De hecho. Esto no está funcionando. Ah. Porque tiene metal totalmente acumulado. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos crear almacenamientos grandes. Podemos crear... Digamos. De lo que más tenemos es metal. Así que podemos crear un almacén de estos gigante. La pregunta es dónde. Tendría que estar a mano de muchos... De muchos lugares. Creo que aquí en esta zona es donde quizá lo mejor lo podamos aprovechar. Lo que pasa es que entre medio tendríamos que tener un lugar para sacar la producción de este almacén. Ahí están superpuestos todos lo que sería el lugar. Y creo que aquí en este espacio es donde mejor vamos a poder aprovechar todo. Es a partir de este cuadrado. Ahora van a ver. Porque nosotros aquí vamos a poner un depósito. De metal. Y listo. Y ahí seguramente los drones que estaban nos haciendo que se van a mover hasta... Digamos. A desagotar esto. Porque esto es importante que se desagote. Porque quiero en algún momento tirarla abajo para poder construir más cúpulas por esta zona. Este está aquí haciendo nada. Que tiene 3.000 de roca residual. Vamos a descargar este recurso por ahí. ¿Estos dónde están? Aquí hay uno. Seguramente en dirección al extractor de metales. Sí. Ahora van a empezar a sacar entonces todos los metales. Y también lo que podríamos hacer es crear un vertedero para que saquen todo lo que es la tierra de esta. En realidad los montones de roca residual que hay dando vueltas. Y lo que también vamos a hacer aquí en esta zona es una procesadora de roca. ¿Para qué? Para poder aprovechar todo esto. En realidad vamos a poner dos. Aquí me parece... No. Ahí va a molestar un poco. Lo podemos poner otra por aquí. Porque como estamos gastando tanto. Necesitamos seguir generando más. Daniel 1508. José. Bienvenido al directo hermano. ¿Cómo estás? Necesitamos generar más y más y más concreto. Aquí terreno desigual nos pone. Pero aquí no. Así que vamos bien. Y listo. Esta zona está hasta las manoplotas. Descargando ahora menos 25. Tenemos que solucionar lo del agua en forma urgente. Ya nos hemos gastado casi un tercio de la cantidad almacenada que teníamos. Vamos a construir aquí un extractor. A ver si llega. No. No llega. Tenemos que conectarlo con un cable. Y aquí tampoco. Bueno. Lo conectamos por aquí. Ahí estamos. Y tiramos unas tuberías. Hasta por aquí. Listo. Y también un cablecito. Y también un cablecito. Porque sin cable esto no va a funcionar. Cable de alimentación. Por ahí. Ya estamos. ¿Qué necesita esto para ser construido? 4.8 y dos piezas de hormigón. Bueno. Esas ya las van a conseguir. Hormigón creo que hay por aquí. No sé en dónde. Pero debería haber. También podríamos hacer lo siguiente. Vamos a crear otra hormigonera. En realidad estas procesadoras. Porque aquí hay muchísimo hormigón. Y realmente. Si no. Digamos. Estamos gastando idas y vueltas. En llevarlo hacia otros lugares. Por ejemplo. Con este. Vamos a descargar el recurso aquí. Espero que lo haga por última vez. Y listo. Bueno. Y una vez que tengamos aquí todo el metal. Lo que vamos a hacer. Es construir un almacén grande de metal. Porque los almacenes grandes. En un momento se necesitan. Para tener un poquito más espacio. Almacenes de recursos completos. En este caso almacén de metales. Podríamos. Tomar esta zona para los almacenes. Me agrada. Ahí está. Nuevo. Atmósfera respirable. 2.500. Y planeta habitable. Desde que los fundadores llegaron a Marte. Soñamos con el día de pisar libremente la arena roja. Hoy el sueño se hizo realidad. The dream come true. Adelante población marciana. Salgan y respiren con orgullo el aire marciano. Ahora podemos subir nuestras cúpulas. Y vivir solo con el calor y el oxígeno. Que nos proporcionará la atmósfera de Marte. Esto está un poco mal. Voy a bajarlo un poquitito. Los drones se han encargado de hacer todo. La humanidad no se está ahí. En los bares. Y en los restaurantes. En el estudio de televisión. Haciendo cualquier cosa. Ahora podemos abrir nuestras cúpulas. Y vivir solo con el calor y el oxígeno. Que proporciona la atmósfera de Marte. Efecto. Al abrirse las cúpulas. Ya no necesitarán suministro de oxígeno. Y será más barato construirlas. Pero si las condiciones empeoran. Debemos poder sellarlas en cualquier momento. Este es un hito histórico. Se respira Marte. Por supuesto. Vamos a abrir las cúpulas. Y bueno. A partir de ahora no vamos a necesitar más oxígeno. Ahí está. Hemos abierto todas las cúpulas. Ahí están desarmando todo. Hermoso. Hermoso. Realmente todo sin cúpulas. Miren lo que es esto. Entiendo además que podemos apagar los moxies. Porque lo que es el oxígeno. No lo necesitamos más. Así que vamos a hacerlo. Porque además los moxies. Generan o necesitan un poquito de electricidad. Vamos a apagar el primer moxie. Lo que no voy a destruir. Son. Los tanques de oxígeno. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden empeorar. Y no queremos que suceda realmente nada malo. Creo que teníamos solo dos moxies. O había uno más por esta zona. Sí. Hay uno más. Eran tres entonces. Lo apagamos. Listo. Muy bien. Desempleados 15. Sin hogar 1. Y aquí. Se permiten partos. No sé qué. Bueno. Y ahora aquí hay cosas suficientes. No sé por qué no nos están construyendo. Esta cúpula es una maravilla. Lo que creo también. No sé. Ah, sí. Los utilizan igual los pasajes. Pero ahora pueden ir caminando entre cúpula y cúpula. Este está, no sé. Dando una vuelta por ahí. Ahora volvió la cúpula. Digamos, pueden moverse. Ya tienen lo que es el movimiento libre. No necesitan ir solo por las cúpulas. Y realmente... Bueno. Lo que hay que seguir ahora es, primero, tratando de generar más trabajos. Porque necesitamos. Aquí hay un montón. Esta carga está lista para aterrizar. Vamos a bajarlo. Me gustaría bajarlo aquí. Bueno. Lo bajamos al lado. No pasa nada. Y vamos a seguir construyendo aquí. No. Perdón. Vamos a seguir construyendo servicios en estas cúpulas. Por ejemplo. Taller de biorobótica. No tenemos taller de realidad virtual tampoco. Podemos poner otro estudio de grabación. Para seguir generando más y más dinerilio. Lo ponemos aquí. En esta cúpula. Se emitió Ant Martian Family Episodio 1 en la Tierra. Fondo recibido de 200 millones. Meta cumplida. Atmósfera respirable. 2.500. Turista de Marte. Distancia prolongada. Turistas son 3. 1, 2. Ok. Andan por aquí. La pregunta es, ¿por qué los turistas no están en el hotel? Solo turistas está. Este también. Ok. A ver. Vamos a agarrar a los 3. Este. Lo vamos a mover hasta aquí. ¿Dónde tenemos otro? Porque el problema es que si no los movemos no se pueden ir. Aquí tenemos otro. Y este. Apartamentos. Lo movemos también hasta aquí. A ver. ¿Disfrutando de sus vacaciones turistas? Sí, ok. Pero si... Si te querés ir, no se tiene que cruzar hasta el otro lado. Porque como ven, turistas que parten pone cero. Porque no están cerca de la cúpula. Vamos a ver si los podemos mover manualmente. Apartamento nos sigue poniendo. Anterior color no. Lo seleccionamos. Y lo movemos hasta aquí. ¿Por qué no se mueven hasta el hotel? Sabe Dios por qué no se mueven hasta el hotel. Bueno. Ahí están. Ahí están los 3 turistas. Tienen que llegar. Una vez que lleguen ahí se van a poder asignar a este cohete. Y ahí se van a poder ir de Marte. Sí, una fiesta de turistas a Marte. Y sobre todo acá. Al parque de atracciones de gravedad cero. Mirá lo que es. Esto es una fiesta. Mirá el parque. Acá quiero venir. No sé. Yo vengo solo para estar acá. Para subirme 10 veces en este tobogán. Y mirá acá. Acá el vomitador se llama este tobogán. Esto es un desastre. El parque de atracciones este. Yo pensé que iba a hacer un rollercoaster. Algo. Y es un desastre realmente. Pero bueno. Aquí tenemos de todo. Digamos en cuanto a servicios. Vamos a empezar igual a construir en esta cúpula. Podríamos poner un complejo de casinos. Aquí tenemos uno muy cerca. Y están trabajando a full. Aquí no hay casi nadie trabajando. No entiendo por qué. Jardines colgantes. Muy bien. A ver. Edificios hemos construido todos. No falta ninguno construir. Torres de cúpulas también. Estandartes y todo esto no vamos a construir. Casas. Instituto Hawking ya lo hemos construido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir una guardería grande. Porque así podemos servir a todas las cúpulas que están alrededor. Y pueden ir los niños. Y también vamos a construir un colegio. Ahí estamos. Colegio también. ¿Esto ya está funcionando? Sí. Y ahí está usando o reciclando un 70% de agua. Muy bien. Estamos en menos 5 de agua. Seguimos perdiendo agua. Entiendo que todavía no han construido. Bueno, sí. Esto ya lo han construido. Vamos a construir el amplificador. Y ahí entiendo que con eso vamos a generar lo suficiente para... Poder sobrevivir. Esto también está funcionando. Si no, te partís las piernas postas. O la cabeza. Y sí, no sé. Realmente igual creo que este... Este parque de atracciones de gravedad cero está... En el nuevo DLC este en el que estamos jugando. Que es a... A Dom Building... No sé qué. Pero realmente es un DLC que deja bastante que desear por todos lados. Ah, por otro lado. En el Discord. En el Discord ReloSug. Dejó un link para... Está este juego. La Deluxe Edition gratis. Durante... Creo que son 2 o 3 días. Vayan a buscarlo. Porque si uno lo adquiere durante 2 o 3... Durante estos 2 o 3 días ya le queda para siempre. Y realmente es un juego bastante lindo para tener. Está el link. Lo dejó el usuario ReloSug en nuestro Discord. Ahí se sumó el otro turista. Que parte. Faltaría uno solo. Que no sabemos dónde está. Que podríamos venir a... Habrán desaparecido. En la distancia prolongada. Eran 3. Ah, acá están los 3. Bueno. No sé cómo apareció ahí. Pero mágicamente apareció. Tenemos que terminar con... Nuestra... Brutal... Brutal desempleo que tenemos. Y además que tenemos... 43 sin hogar. Eso es mucha gente sin hogar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir otros apartamentos por aquí. Aquí vamos a construir... Como esta parece ser como una cúpula dormitorio. Vamos a construir unos jardines colgantes. Porque va a subir la calidad de todas las viviendas de este espacio. Mirá que Daniel no necesita... No necesita tanta máquina. No necesita tanta máquina este juego. Es un juego que ya tiene por lo menos sus 3 añitos. Está bien. Yo lo estoy corriendo con una máquina que es un maquinón. Pero que no es necesario tener tanto. Dos puestos de seguridad. Una tienda pequeña y arte. Y un bar espacial. Nos está faltando. Lo que voy a hacer también... Y visto aquí la cantidad de ingenieros que nos faltan... De profesionales en general... Vamos a poner una segunda universidad marciana. Porque tenemos una sola. Y realmente... Creo que se nos está haciendo un poco corto todo el asunto. Esto hay que conectarlo en algún momento. Ah, pero este ya está conectado con esta cúpula. Entonces no hay problema. Podemos poner por aquí nuestra universidad marciana. Acá está el estudio de grabación. Vamos a abrir todos los turnos, por supuesto. Para que la gente se vaya moviendo. Esto lentamente todos los desempleados se van a ir moviendo hacia... Hacia esta cúpula. No sé qué pasa, Daniel. Que no anda el bote ese. Y realmente yo soy un queso para esas cosas. Igual lo voy a... Lo voy a tratar de solucionar. Igual les paso si quieren el Discord. A ver si me dan un minutito. No, no. Es mucho lío porque ni siquiera lo tengo abierto ahora en la... Porque lo manejo la mayor parte del tiempo con el teléfono. Ah, otra cosa. Otra cosa. Otro anuncio muy importante. Este domingo. 6 de la tarde. Empezamos nueva temporada de Ringworld. Con los mods que... Bueno, también estábamos charlando en el Discord. ReloZoo, ¿cómo estás? Buenas, hermano, querido. Justo estaba hablando de que habías pasado un link de este juego. Que está en la edición... Creo que es la Deluxe Edition. Que está disponible para bajar en forma gratuita. Así que hay que aprovecharlo. Extracción magnética. Investigación mejora del extractor. Incrementa la producción en un 50%. Muy bien. A ver cómo estamos con lo que es la calidad de la tierra. Voy a ir un poquito para atrás. Uf, ha subido un montón, eh. La calidad de la tierra. Digamos, todo esto aquí no tenemos nada. Evidentemente no estamos plantando. Nuestra zona de plantación es esta, pero ha subido un huevaco. Vamos a hacer una cosa. Seleccionar nuevo cultivo. Todas las plantas de forestación. Ahí está. Es con el control. Entonces seleccionamos. Árboles mixtos, ¿qué es? Producen muy grandes cantidades de semillas cuando crecen del todo. Vamos a poner césped. Y finalmente, árboles. O podemos directamente poner arbustos. O césped y luego árboles. Así. Así quedan todos iguales. Y empezamos a ver árboles por todos lados, eh. De hecho, ya tenemos aquí nuestra primera bosquecito de árboles. No son muchos, pero son árboles al fin y al cabo. En Marte. Esto ya puede volver a la tierra, así que lo hacemos volver rápidamente. ¿Cómo vamos con la producción de recursos? Esto se ha estabilizado. Estábamos consumiendo unos 19. Estamos bien. Esto también. Estamos consumiendo unos 3. Estamos produciendo 27. Estamos bastante apretados con el tema del combustible. Y otra vez el tema de la falta de electrónica. Pero eso se va a ir mermando. Nuestra falta de electrónica cuando se llene esto. Que de hecho ya está lleno. Y cuando se llene todo esto. Esto tiene que llenarse de trabajadores. Y lo mismo lo de los polímeros. Hay muchas cosas aquí que están en cola y que necesitan ser construidas. Vamos a hacer otra cosa. Que es construir otro almacén de estos universales en esta zona. Para que vayan trayendo hacia aquí de todo. Combustible no vamos a necesitar, así que no. Pero todo lo demás, electrónica, piezas, tiene que haber en esta zona también. Y que se encarguen ya sean las lanzaderas o los drones mismos. Estamos acumulando demasiados metales. Esto de a poco se va a empezar a llenar. Es un montón. Cantidad deseada. En realidad vamos a ponerle el máximo. Tenemos un K. Vamos a poner que por lo menos haya 500 aquí guardados. Esto es como un almacén automatizado. Vienen, dejan las cosas de este lado. Y el almacén las va acomodando desde el otro. Y son almacenes que, digamos, tienen gran capacidad. Guardan 4000 de cada cosa. Estoy preocupado por la cantidad de comida. Tenemos muy poca cantidad. Lo que pasa es que, bueno, estos cultivos están tardando bastante. Pero cuando salgan, realmente nos van a sumar 400 a la comida. Igual no nos podemos dormir con eso. Tendremos que construir alguna que otra granjita. La pregunta es dónde. Creo que podemos poner una por aquí. Sí, vamos a poner otra. Vamos a agregar una granja. En realidad, granja exteriores podemos poner. Ciudad capital ya nos deja. La ciudad más grande del planeta y abierta al aire. Ah, no. Esto es brutal. ¿Dónde pongo esto? No entra en ningún lado. Digamos, puedo ponerla aquí. Sí, sí, pero me tengo que cargar todas estas montañas. De hecho, vamos a empezar a terraformar para tratar de meterla en esta zona. Espero no estar justo en el borde del mapa. Vamos a terraformar todo eso porque sería interesante que esto se construya ahí atrás. Formación de roca, no. Aplanar. Nos pone fuera de las fronteras. Aquí estamos muy cerca de lo que es el fin del mapa. Vamos a traer nuestra excavadora hasta aquí. Creo que la anulé. No. Ah, no, no está. Ahí está, paisajismo. Igual me parece que no va a entrar. Tendremos que tirar abajo ese... Porque aquí es justo el borde del mapa. Justo. Digamos, donde terminan estas montañas es el borde del mapa. Si no podemos ponerla en otro lado, la ciudad capital. Terminar esto y, por ejemplo, la ciudad capital podría venir aquí. También tendremos que terraformar un poquitito, aplanar, para poder ocupar todo. Pero podríamos ponerlo aquí tranquilamente. Es muy grande la ciudad capital, ¿eh? No, ya le sacamos las cúpulas a todo. La atmósfera es respirable. Y nos faltan pocos hitos. Tenemos que llegar a árboles mezclados sostenibles. Tenemos que subir mucho el agua. Y luego tendremos que expandir toda la vegetación. Lo que podríamos hacer, lo que pasa es... Bueno, ahora estamos justo generando un poquitito de agua. Pero andábamos medio medio de agua. ¿Dónde tenemos más lugares para extraer agua? Aquí cerca ninguno. Aquí sí, lo que pasa es que nos queda un poquitito lejos del líder de drones. Y por otra lado, lo que no veo son dos lugares cercanos para generar agua. Bueno, aquí. Esta zona nos traería un montón de agua. Vamos a construir un líder de drones justo aquí. De hecho, con un poco de esfuerzo, llegamos hasta arriba. Y abarcamos la parte, digamos, esta también. Con cuatro generadores de agua más, nos va a sobrar. ¿Dónde está nuestro comandante por CR? Lo traemos hasta aquí. Y esto necesita electrónica. Porque seguramente metales haya. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un almacén. Vamos a ponerle un depósito. Para que las lanzaderas nos traigan un poquitito de electrónica. Vamos a poner unos 10. Y listo. Y luego sí, lo que podríamos hacer ya es pensar en la construcción del resto de las cosas. Que es extractor de agua. Podemos conectarlo aquí al lado. Nos tendría... A ver... Un tipo por aquí. Y puedo ponerlo un poquito más lejos. Aquí. Ahí estamos. Extractor de agua. Vamos a necesitar concreto. Así que vamos a tener que traer concreto también para esta zona. Depósito. Perdón. Hormigón. Traemos otros 10. Y unas piezas de maquinaria. Que también traemos otras 10. Esto a medida que... Bueno, que vayan teniendo tiempo lo irán trayendo. Listo. Ahí estamos. Bueno, pero en teoría hemos subido un 60%. Digamos, Marte tiene una temperatura... Creo que de noche de alrededor de... No sé, menos 100 grados por ahí. De día estaría alrededor de los 10 grados. Y de noche sí haría frío. Menos 30, menos 40 grados. Pero también en Alaska es ese frío. Y lo soportamos. Así que... Digamos, estamos... Ah, aquí hay un montón de árboles también, ¿eh? Hay un montón de árboles. Ah, y por eso estamos produciendo tantas semillas también, ¿eh? Por eso estamos produciendo tantas semillas. Vamos a seguir con la construcción de plantas de forestación. Donde entren. Por ejemplo, aquí... Por ejemplo, aquí... Quiero ver hasta dónde llegan los... Bueno, aquí hay una... Aquí en esta zona no tenemos, así que podemos construir. Vamos a poner una por aquí. Otra aquí. Otra por aquí. Y otra aquí. Ahí estamos. Y vamos a traerle, por supuesto, unas semillitas. Porque si no, no van a empezar a funcionar. Servicio cúpula no. ¿Dónde está? Almacenes. Depósitos. Semillas. Podemos poner unas semillas por aquí. Y ponemos otras semillas por aquí. Listo. Y aquí le ponemos siempre que traigan 5 o 10. Así hay para repartir en esta zona. Ya estamos. Sí, podemos poner granjas abiertas que cosecharían los drones. De hecho, podemos poner una. Vamos a ponerla en esta zona. Que creo que aquí va a estar bien la calidad del suelo. Consumen semillas. Ese es el tema. No pasa nada. Ah, es bastante grande. La granja abierta. Terreno es igual. Nos tira. El problema... Esta construcción necesita... Consume semillas para plantar cultivos que los drones. Los cultivos morirán crecerán dependiendo de la calidad de la tierra y la temperatura global del agua. Y no funciona durante tormentas de polvo y lluvias tóxicas. A ver si podemos... Aquí sí. Aquí entra y no hay nada cerca. La zona, digamos eso... Tiene un alto nivel en el suelo. Así que vamos a tratar de aprovecharlo. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es conectarla con un cablecito y con tuberías. Así que vamos por aquí. Tuberías. Y cablecitos. Y vamos a ver cómo funcionan estas granjas abiertas. Pieza de maquinaria 3. Hormigón 12. Igual la hormigón creo que estamos produciendo en esta zona. Así que no hay problema. Bueno. Esta cúpula todavía le falta hormigón. Increíblemente. Esto se ha llenado. Aquí están construyendo los jardines colgantes. Tenemos la universidad marciana. Vamos a abrir todos los turnos. De nuestra universidad. Uf. Se llenó la guardería. Y se llenó también el colegio. Una cosa grave esto. Hemos hecho un montón de cosas en este capítulo en particular. Este está yendo a captura de asteroides de hielo. El otro volvió a la tierra. Vamos a seguir trayendo mercancías para reforzar todo lo que tenemos. Y sobre todo vamos a traer muchísimas semillas. Bueno. Muchísimas. Las que podamos. Porque necesitamos seguir terraformando más y más fuerte. Esta zona. A ver. Sí. Esta zona. Quiero ver dónde están los superpuestos. Los plantadores estos. Aquí dónde tenemos semillas. En este lugar. Porque aquí tenemos otro controlador. Y aquí otro. Podríamos poner aquí. También otra planta de forestación. Un día podemos poner dos. Esto llegaba hasta aquí. Y ponemos otra aquí. Y lo único que le tenemos que traer es unas semillitas para que empiecen a funcionar. Depósito. Semillas. Lo ponemos por aquí. Que traigan unas cinco. Que siempre haya aquí guardaditas. A ver cómo va nuestra granja. Bastante lentita. Bueno. Carga de dron pesada. Nos está tirando. Este. Le podemos dar unos drones a este. Ya que tenemos construido. Ahí está. Nueve. Era este solo. Nuevo programa emitido. Big sister EP 100 millones. Turista que parte en tres. Nuevos aspirantes. Dos. Construcciones fuera de servicios. Y seis. Dos extractoras de hormigón. ¿Por qué tenemos dos extractoras de hormigón? Porque tiene 20 de hormigón y nadie lo está sacando. Porque no están dando abasto estos señores. Ocho. Nueve. Bueno. Uno más. Otra más. Sí. Esta también está sin funcionar. Lo que pasa es que no les están dando de servicio a ninguna de las extractoras. Vamos a subir la prioridad. Realmente si no, no sé cómo van a ser. A esto le falta... Vamos a esperar que... En realidad que las construyan todas. Porque mientras planten líquenes va a estar bien por un ratito. Sí, sí. Ahora con esta cantidad de recursos generados. La cantidad de drones que tenemos. Todo avanza muy, muy rápido. Estamos por ahí perdiendo agua nuevamente. Y me gustaría que estos avancen. Lo que pasa, claro. Le falta... Le falta una cantidad de recursos importante. No tenemos hormigón. No tenemos electrónica. Lo tienen que traer los... Las lanzaderas. Que de hecho ahí vi dos. Vamos a seleccionar una. Esta está llevando hormigón. Y esta... Esta está llevando seis de pieza de maquinaria. Ahí está. Están yendo hacia allá atrás. Esta zona todavía no está terraformada. No tiene nada. Ni un ápice de vegetación. Y sí. Digamos, los drones realmente hacen todo el trabajo aquí. Más allá de que no producen. Pero construyen todo. Digamos, aquí los humanos no construyen. Entonces, al hacer todo es fundamental. Y de hecho, estas lanzaderas son la re hostia. Sin las lanzaderas no podríamos construir estas cosas tan lejos. En realidad tardaríamos un montón. Ahí están trayendo los materiales. Este va a dejar las piezas de maquinaria. Ahí está. Dejando todo. Muy bien. Vamos a construir, además, dos más aquí. Extractores. Este lo podemos poner. Y lo que tendríamos que construir también son las cañerías. Válvulas no. Tuberías. Tácate. Tácate. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Tenemos que llevarlo hasta arriba de todo. Esto va a tardar. Porque nos vamos a tener que ir moviendo con nuestros dronecitos. Que están en el... En el comandante por CR. Porque esta zona no tenemos ni un... Bueno, aquí podemos pasar... Derecho, ¿no? Sí. Terreno es igual. Muy lejos del líder de drones. Ahí está. ¿Subimos por aquí? Sí. Subimos. Subimos. Aquí sí hay que doblar. Subimos. 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 Y vamos a conectarlo a esta cúpula. Listo. Ahí estamos. Sí, por supuesto. Se quejan. Hemos bajado lo que es la cantidad de colonos ociosos a la mitad. Estamos alrededor de 90. Ahora tenemos solo 54. Que igual son una cantidad brutal. Así que vamos a tratar de seguir bajando ese número. ¿Cómo lo vamos a bajar? Tratando de ocuparlos. ¿Y cómo los vamos a ocupar? Qué buena pregunta. Vamos a poner un comedor en esta zona. Porque estas zonas están densamente porbladas. Y los comedores no van a dar abasto. De hecho, ese comedor está en 10 de 10. Y tampoco van a dar abasto el resto de las cosas. Como puestos médicos y todo eso. Realmente vamos a necesitar construir cada vez más. Enfermería. Me gustaría poner un hospital. Vamos a ponerlo por aquí. Una cúpula central. Porque todas estas cosas van a estar al alcance de todas las cúpulas. Entonces es importante que... Construir edificios que sirvan para todos. Por ejemplo, las guarderías. Que de hecho ya casi está llena. La universidad. El colegio. Que también está lleno. Por ejemplo, en este hospital no está trabajando nadie. ¿Cuántos doctores nos faltan? 16. Esto está en automático. En entrenamiento. Todavía hay 0 graduados de esta universidad. Esta no. Esta debe haber sacado. Sacó 337 graduados. Una nada. 337 graduados. Menos 13 de agua. Creo que se ha parado otra hospital. Granja de forestación y granja abierta. La granja. Esto necesita... ¿Esto por qué? Ah, porque necesita... La hierba produce una pequeña cantidad de comida. Crece rápidamente y mejora un poco la calidad de la tierra. La calidad de la tierra es a la media de 0.82 mayor al 100. Ok. Podemos subir un poquito la calidad de la tierra. Trigo, ¿por qué nos lo dice? Marte no está lo bastante terraformado. Ah, necesita más calor. Papa sí. Cultivo de cobertura. Crecen lentamente y dan muy poca cosecha. Aumentan bastante la calidad de la tierra. Y aceleran el tiempo de crecimiento del siguiente cultivo. Cultivos de hojas reducen la cantidad de la tierra. La papa reduce la cantidad de la tierra. La calidad de la tierra. Esto cuando suma aumenta en un 30%. Pero, digamos, las hierbas aumentan un 10. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner hierbas. Tipo de planta 2 hierbas. Y tipo de planta 3. Vamos a poner unas papas para que... Digamos, esto sea un ciclo como virtuoso. Que se vayan... Que se vaya como autorregulando. ¿Qué hice con los jubilados? Qué buena pregunta. Construimos acá Gerontoland. Donde hay estas tres residencias de ancianos hermosas. Que están casi vacías. Pero que van a empezar a estar llenas dentro de muy poco. De hecho, aquí me parece que no hemos puesto... Así, grupo de edad también. Ni vejez ni ni niñez. Entonces, con esto hemos expandido nuestros lugares de ancianos. Y de hecho, tenemos ancianos residentes 47 vacas. Digamos, 47 espacios vacíos. Así que tenemos para llenarlo. Empiezan a envejecer que hay espacio. Listo para aterrizar. Bajamos por aquí. Con un poquito de carga. ¿Cómo estamos? Polímeros. Muy bien. Pieza de maquinaria acumulando. Producción de combustible. Por ejemplo, estamos en baja. Estamos en baja en la producción de combustible. Porque seguramente estamos sufriendo la falta de agua. Vamos a meter otro productor. Otra refinería. A ver si la podemos poner en un lugar donde puedan servirse de... El bicho este que limpia todo. Aquí, por ejemplo. Ahí estamos. Conectamos otro. Porque esto va limpiando todo a su alrededor. Y es importante por el tema de la mantención de las cosas. Faltan reserv. Los recursos acumulados durarán menos de 3 soles. Ok. No me preocupa porque tiene que empezar... Digamos, tiene que salir esta producción. Y esta... La próxima cosecha son 2 soles. Son muchísimas, muchísimas manzanas. Muchísimas. Son 400 que tenemos aquí guardado de manzanas. Sí, también podemos poner unos evaporadores de humedad. No salen tanto. Eso es cierto. Mantenimiento 2. Producción base 1. Lo que pasa es que salen 5 de polímeros. Vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos... Sí, tengo un poquito de espacio en esta zona. Vamos a poner 1 o 2. Tampoco... Ah, esta zona es la que no se puede construir porque está... En terreno desigual. Dios. Con razón no había nada construido ahí. Aquí tenemos otro. En esta zona podemos construir. No me deja. Nos pone obstáculos. Ah, es la tubería esta el obstáculo. Y aquí... No, más obstáculos. Al lado de esta. Si nos deja. Bueno. Ah, evaporador cerca. Entonces no va a tener pleno rendimiento. Aquí sí. Listo. Ponemos un evaporador. Pero la idea, más allá de todo, era que esto esté conectado. Lo que pasa es que a esto le falta un rato. Tienen que construir todo esto. Y estamos tardando. Estamos tardando. Vamos a construir unos cablecitos. ¿Tenemos metal? Aquí. No, polímeros. Metales. Sí hay metales. Ah, están. Están construyendo los tipos. Ahí va la segunda. Lo que pasa es que... Bueno, ahora nos tenemos que mover para que construyan todo eso. Y esto tendrían que construirlo en forma urgente. Porque sin esto... A ver, en cuanto construyamos esto ya nos movemos para otro lado. Así que métale con esto primero. A estos construyeron este segmento. Muy bien. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos otro aquí. Lo que pasa es que si constru... Me parece que no va a llegar si construyo otro. Tendré que estar en este límite. Bueno, sí. Sí podemos llegar. Vamos a construir otro aquí. Nuevo. 100% de atmósfera en terraformación. Ya tenemos la atmósfera terminada. 100% de atmósfera. Así que un problema menos. Estamos subiendo la temperatura. Estamos un poquito atrás con vegetación y con agua. Ahora nos vamos a centrar en eso. Porque tendremos que subir hasta el 30% la vegetación. Y tendremos que subir un poquito el agua para que haya árboles mezclados sostenibles. Vamos a pensar un poquitito cómo podemos subir el tema del agua. La única forma es con los lagos. Y haciendo más... Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir otro cohete. Vamos a construir otro cohete porque necesitamos un cohete más para enviarlo a misiones. Ya sé que es un montón. Metales, electrónica y demás. Pero vamos a construir otro cohete. Y es más. Vamos a construir otro cohete más. Vamos a ser ambiciosos. Vamos a ser muy ambiciosos. Este es Nefertos 2. Este es el que siempre vuelve a la tierra. Así que está esperando el respostaje. Carga de dron pesada. Por aquí. Vamos a sumarle. Unos dos droncitos. Y vamos a poner en esta zona unos vertederos. Para que puedan vaciar todo y no tengan problemitas. Ahí estamos. Listo. Con eso tienen que venir a vaciar todas las cosas que se necesitan. Esto está roto. Tienen que venir a arreglarlo. Así que señores. A trabajar se ha dicho. Que para eso les garpo. Y vamos a construir otro laguito. Estos ya tienen los primeros cultivos a cielo abierto. Son unas hierbas. Hierbas no dan mucha comida. Pero por lo menos es algo. Y aumenta la calidad de la tierra. Lo que sí va a dar un buen cultivo es las papas. ¿Cuándo vamos a poder utilizar el trigo? Necesitamos 50% de agua y 70%. Bueno, no estamos tan lejos del trigo. No estamos tan lejos del trigo. Bomba de vector. ¿Qué es esto? Mejora el agua paró de humedad. Bomba de vector. La producción de agua se incrementó en un 100%. A ver. Vamos a ver los evaporadores que tenemos. Tenemos dos. Tenemos que construirlo. 100% más de producción. Vamos a construirlo, por supuesto. Y el revestimiento higroscópico también. No tenemos más bombas de estas de humedad. Habíamos construido solo dos. Porque después estamos todos con pozos. Igual el tema de los pozos también tiene un límite. Porque los pozos se acaban. Y realmente... Sí. Por eso ReloSub también quiero construir otro cohete. Para ir y venir más rápido de Marte. Porque tenemos demasiados metales raros acá acumulados. Aparte de esto, podríamos seguir expandiéndolo. Y no lo expando nada más por una cuestión de que se nos va a empezar a acumular demasiado. De hecho, la cantidad de metales que tenemos aquí. Vamos a ver si quieren comerciar alguna de las... Vamos a contactarlos. Iniciar comercio. Enviaremos 50 comida. No. A ver si quieren metales alguno. Contactamos. Iniciar comercio. Tampoco enviaremos 50. Cambio. No. Y este. Esta es nuestra colonia. Con razón. Contactamos. Iniciar comercio. Enviaremos 50. Cambio. No. Tampoco. Los metales... No los metemos saben por dónde, ¿no? Porque aquí ya hay 485 y tenemos 1.2k de metales. No sé por qué nos está dando tanto metal el juego porque no se necesita tanto para nada. Todavía no podemos empezar a acumular hormigón. Más allá que tenemos 4000 hormigomeneras, no podemos empezar a acumularlo. Uf. Este es que tenemos un trabajo, un turno interrumpido. Ya lo abrimos igual. Hemos bajado a 53 la cantidad de colonos ociosos. El tema es que necesitamos seguir bajándolo. Gimnasio, enfermería, el hospital. Ya está construido. Muy bien. Vamos a construir un bar espacial. Por aquí, un bar al lado del colegio. Así, dejan a los niños y luego se van a tomar unas copitas. Todo genial. Uf. Esto también está... Ah, lo que pasa, claro, es que son trabajadores generales. No son médicos. No son médicos. Mejor consigues un médico de la tierra para reducir la cantidad de trabajadores. Costo de mejora de construcción, 10. Escáner holográfico. Aumenta la tasa de natalidad. Aumenta la calidad de servicio. Los colonos pueden relajarse aquí. ¿Cómo se va a relajar al hospital? Está loco esta gente. ¿A quién en su sano juicio puede gustarle ir a un hospital a relajarse? Este no tiene casa. Ya le vamos a hacer alguna. El tema es que quiero que terminen esta cúpula. Que están tardando mil años. Nos falta poco de hormigón, pero están tardando un montón. Esto está funcionando bien. Lo que pasa es que el hormigón nos lo deglutimos directamente. Este todavía no lo han terminado de cargar. Y estos todavía no están terminados de construirse. Ninguno de los dos. Vamos a ir para abajo. A ver si podemos ya con... A ver. No están haciendo nada estos. Guay. Esto está sin construir. Faltan metales. ¿Por qué? Porque no están llegando. Entonces lo movemos un poquitito para aquí. Y creo que van a llegar hasta esta zona. Sí. 11 de 13. Ahí está. Con eso van a poder terminar de construir esto. E irse para otro lado. Porque tenemos que construir todo este segmento. Y todos los segmentos que siguen hacia arriba. Esto también están haciendo lo mismo. Construyendo lentamente. Podríamos traer para tirar aquí unas semillitas también. Una planta de forestación. Soy Lucas. Ahora nos está siguiendo. Gracias hermano por el follow. Y bienvenido a la banda de Nefertos. Porque los Nefertos venimos en banda señores. Así es. Y ponemos en el medio de ambas estaciones. Tipo por aquí. Vamos a poner una... Un almacén. O en realidad un depósito de semillas. Por aquí. Aquí estamos. Muy bien. Y que siempre haya por lo menos unas 5. Ahí estamos. Buenas Lucas. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. El colegio... Ah, tiene un turno interrumpido. No lo vi. A ver. Vamos a revisarlo. Sí. Ni me había dado cuenta. Ahí estamos. Gracias Daniel. Daniel. Sí, no sé. Son adictos a las cirugías estéticas. Andás a ver lo que es la... Digamos, la mente o la psique marciana. Este vuelve a la tierra. Así que lo empaquetamos y se vuelve. Este... ¿Qué está haciendo? Lo están cargando, pero... No vamos a cargarlo. Vamos a ver a dónde podemos enviarlo. Tenemos 73 semillas en total. Lo que pasa es que están repartidas por ahí. Y lo que me gustaría ir a hacer... Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandarlo este también a la tierra. Y listo. Mandamos los dos a la tierra. Uf, qué bueno cómo se está levantando este. Lo vamos a mandar a la tierra también. Y después vamos a traer y vamos a traer muchísimas semillas. ¿Por qué? Porque este, mi objetivo, es mandarlo, una vez que esté construido, a hacer el... Este de repartir las semillas por el cielo. Que son 5% de vegetación, que sirve bastante. Y mientras tanto... Semilla de vegetación, semillas... Estos son iguales. Quiero ver... Esto sube... No, la temperatura no me interesa. Este me interesa. Este hay que hacerlo continuo. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Generando cada vez más agua. Y el otro... No, y después ya no tenemos más. Porque después... La cantidad de... De temperatura estamos subiendo muy rápido. Estamos al 0,4... Digamos, 1. Un día 64 más... 4 es 1. A 1% por... Por sol. Que es muchísimo. Es muchísimo 1% por sol. Vamos a construir aquí otras casitas. Para que se vengan a vivir a estas zonas. 55. Si no, está clavado en 55 los... Los desocupados. Casitas, casitas y casitas. Lucas Orsetti. Te suscribiste, hermano. Gracias por la suscripción. El... Segundo suscriptor. Gracias, hermano. Ah, no. ¿Se ha suscrito? Ah, a YouTube. No, 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 no. Yo decía... ¿Y por qué me aparecen las de YouTube? No entiendo. No entiendo por qué están apareciendo las suscripciones a YouTube también. Mejor. Así que... Qué bien. Sí, está free el juego. Ahí ReloSug lo había... Lo había traído. Está en nuestro Discord. El enlace. Y realmente es para aprovechar. Visiten nuestro Discord. En el apartado de Surviving Mars. Está el... El enlace para bajar este juego gratis. Creo que está la versión de Luxe o algo por el estilo. Bueno, bueno. Carga de dron pesada. ¿Cuál? Ah, estos. Tenemos un dron fabricado. Disponible nada más. No es mucho. Bueno. Es lo que tenemos. No podemos hacer más. Estos ya se están moviendo. Vamos a hacer una cosa. Entonces nos movemos con estos hasta aquí. Lejos de lo que es... Digamos, para que construyan aquí en el medio. ¿Esto qué es? Esta piedra de aquí. No es nada. Ok, necesitamos metal. Metal hay un poquitito por aquí. Sí. Y otro poquitito por aquí. Perfecto. Entonces si nos movemos por aquí. Vamos a poder construir estas tuberías. En esta zona. Y esto va a construir hasta por aquí. Después nos quedaría todo esto hacia arriba. Y van las construcciones. Tenemos puesto ese... Digamos... Se van a construir lentamente solas. Pero tardan bastante. De hecho, estos segmentos que se han construido solos. Son por ese... Son como unos nanorobots que van trabajando. Es una investigación... Bueno, que hicimos hace un montón. Porque ya casi no quedan cosas para investigar. Creo que andaba por aquí la investigación esta. No. Esta. Nanorobot constructor. Las construcciones se crean solas lentamente y sin drones. Los nanites buscarán recursos en los depósitos más cercanos. Tienen los recursos, entonces los van a atraer automáticamente. Vamos a seguir poniendo más cosas. Aquí, aunque no tiene mucho sentido ya la investigación. Hemos terminado con el cuadro de investigación en forma casi completa. Esto es lo poco que nos falta. Ok. Ahí nos movemos. Y no mucho más. Pensé, Lucas, que era una suscripción de aquí de... No me sale. De Twitch. Porque en YouTube, como no tenemos monetizado todavía el canal. Porque no somos mil seguidores. Todavía no nos deja hacer ni suscripciones ni nada. Ah, por otro lado les cuento. Que también en el Discord y en... Esto tendremos que correrle un poquitito más para arriba. Ahí. A ver. Movete para acá también. Ahí está. He puesto dos alternativas a donaciones. Si es que a alguien le apetece donar. A través de la aplicación Mercado Pago. Que sé que está presente en toda Latinoamérica. No sé si en España hay Mercado Pago. Me parece que no. ¿Cópolas sin soporte vital? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, terminaron esta. Al fin. Dios. Tardaron mil años en terminar esta cúpula. Ok. Vamos a enchufarla. Bueno. Y con eso se pueden hacer donaciones también. A través de esa plataforma. Que en realidad puse solo dos donaciones. Que son de naciones muy pequeñas. Son de 60 centavos de dólar. Por ahí. Que aquí en Argentina son 100 pesos o 50. Que en realidad con 50 pesos. Es... ¿Qué me puedo comprar con 50 pesos? Qué buena pregunta. Creo que es un café. Digamos. No. Ni siquiera. Creo que un café vale más. De 50 pesos. Lo que no sé cuánto puede llegar a valer un café. Pero quizá debe valer alrededor de 120. 130 pesos un café. Quiero tirar abajo ese... Igual ahora es necesario construir las comunicaciones entre cúpulas. Me parece que no. Más allá que van más rápido. Pero ellos pueden ir a pie entre las cúpulas. A ver. Vamos a... A ver si encontramos alguno yendo a pie. Bueno. Hay un ciervo yendo a pie. Vamos a seguir construyendo los pasajes. Total. No pasa nada. Pero cuando las cúpulas están muy cerca pueden ir a pie. Acá hay dos sin hogar. No sé qué están haciéndolos sin hogar aquí. ¿Cómo estamos con la producción de semillas? El tema es... Me está empezando a preocupar un poquito la cantidad de comida. Esto nos va a dar un 10%. Esto otro 10%. El tema es que al fin y al cabo ahora... No estamos produciendo semillas. Solo estamos generando las semillas del piso. Y nos estamos manteniendo. Ahora vamos a ver los gráficos. Comida no. Semillas. ¿Dónde están las semillas? Agua. Vegetación. La vegetación está creciendo bastante. ¿Esto qué es? Producido. Ah, la cantidad que estamos produciendo. No. Semillas quiero ver. Y estamos ahí. Estamos gastando un poquitito más. Tendremos que subir la producción. Tendremos que subir la producción de semillas. Un poquitín. Bueno, lo que pasa... También vamos a subir un poquito la producción con esta granja abierta. No sé cuánto nos va a dar esto. Y el tema es que tampoco aquí hay rotación. Eso es lo que veo. Y el problema es que esto también consume... De hecho, hay semillas. Esto también consume semillas. Vamos a poner un depósito. O un almacén de comida por aquí. Solo para que puedan sacar la producción. Y después que los drones se la lleven para otro lado. Listo. Sí, sí. A ver. Ahí las gracias a ReloSube. Que fue el que... El que se enteró... No me acuerdo ni cuál era la plataforma. A ver. La plataforma en que está gratuito. Pero bueno. Da lo mismo. Está para aprovechar. Envío suministros a la tierra. ¿Esto está listo para salir? Sí. Está listísimo. Así que se va para la tierra. Y nosotros... Nosotros... Vamos a... Dejar este capitulazo por aquí. Ya no tenemos más cúpulas. Es de noche. En realidad está amaneciendo. Por allí. No sé si amanece por el este o el oeste. Norte o el sur. Pero... Un logro importantísimo para la humanidad. Gracias por acompañarme. Somos un montón. Ya estoy viendo que son siete espectadores. Y ya me pongo demasiado contento. Bueno. Recuerden. Mañana. Mañana. Tenemos... Estelaris. Seis de la tarde. Aquí también en Twitch. Y el domingo estrenamos. Nueva serie. De Ringworld. Y lo que les comento. Va a estar basada en el universo de Altered Carbon. El libro que luego se convirtió en serie en Netflix. Que se las recomiendo. Que la busquen. Ya hoy estuve toda la tarde creando los personajes. Vamos a jugar con tres personajes principales. Que no se los voy a decir. Sino que lo van a ver ahí. Así que les mando un saludo grande desde el corazón. Y nos vemos la próxima. Mañana. Chau chau.